de locos gente, bienvenidos a un nuevo episodio de primeras impresiones, bienvenidos a uno de mis all survivor roguelikes más esperados del año, vale, para mi, a titulo personal, death must die jugué la demo hace unos cuantos meses y me volvió la cabeza, me volvió loco, me voló la cabeza me encantó, vale, tiene un toque muy, como muy diablo y no sé, me flipa, vale, es muy desolador, tiene mecánicas muy chulas los personajes molan, la subida de nivel y las bendiciones son muy parecidas a Hades y vas construyendo como una especie de asentamiento o vas llenándolo de NPCs y demás a medida que progresas con los personajes al estilo Halls of Torment y la verdad que a mi particularmente me encantó, vale, le digo, es uno de mis all survivors más esperados si estás viendo este vídeo, ya habré publicado un segundo en el canal secundario, vale, donde haré serie tengo muchas series abiertas en el canal secundario, pero poco a poco las iré cerrando, poco a poco las voy continuando así que sin prisa, pero este lo voy a subir allí, vale, voy a subir varios vídeos porque este juego me encantó y quiero hacerlo al 100%, o al menos quiero ver todo el contenido que ofrece lo dicho, lo tienes en la descripción, vale, también tienes en la descripción mi enlace de Twitch por si te quieres pasar por los directos, últimamente somos bastantes personas, vale, estamos estamos no creciendo porque crecer es difícil, pero está llegando gente nueva algunos de vosotros, estoy muy, 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 muy contento, ayer estábamos jugando el RoboQuest la 1.0 y me lo pasé como un crío, vale, como un niño chico bueno, antes estuvimos jugando al LOL, sorteamos un par de case del Rumble eh, eso es guay, la verdad que me lo estoy pasando muy bien en los directos así que no te los pierdas, vale eh, play, ya está, sin más, sin mucha dilación que ganita se le tengo a esto así que esta es la casa de la muerte, eh no esperaba encontrar hierba, gracias hierba, ¿no? vale, esto es el tutorial teníamos un dash vale podrías poner autoataque también, ¿vale? o sea, lo típico matas bichos, subes de nivel tienes un autoataque, que es este, que tiene cierta área este es el personaje base que es el caballero luego se desbloquea la hechicera y no sé si hay un personaje más, en la demo solo había dos, el caballero y la hechicera supongo que habrá más personajes los enemigos te pueden tropear ítems ¿vale? te puedes, ¿veis? espérate, no, esto no es ¿dónde está? ¿dónde se ve el inventario? aquí te puedes equipar objetos tienes un inventario en el que te puedes equipar ítems y modifican evidentemente tus atributos, ¿vale? tienes dinero, que con el dinero no me acuerdo creo que compras un mercader en el pueblo no me acuerdo te voy a bajar un poco el volumen las bendiciones son muy alohades diosa del fuego déjame echarte una mano a ver, vengeful strike tus ataques se vuelven más fuertes y aplican quemadura un 14% más fuertes ¿qué es lo del alterno? ah, mira, el alterno te dice que es burning aplica un debufo de 30 de daño y pierde 1% de subida por segundo vale tus dashes dejan un camino de fuego un rastro de fuego cada vez que te ataquen hay una probabilidad de disparar una bola de fuego contra tu atacante nada, me llevo en vengeful strike vamos a bajar un poco el volumen vale he bajado un poco el volumen global y ya está por cierto, en este juego hay altares que al menos en la demo había unos pocos no había muchos en la demo no había muchos ¿esto qué es? almas interactuar a good omen a good omen es como un buen destino o algo así, ¿no? o un buen presagio, puede ser dinero eso de ese altar de good omen no estaba en la demo ¿esto qué es? bonfire te recuerda a tu hogar soy summer la diosa de las cosas ardientes, ¿no? fuego, volcanos, tú sabes subir de nivel de vengeful strike hostia, un 15% más cada vez que te ataca, no sé qué la incineración, enemigos ardiendo dejan un rastro de fuego cuando mueren mmm voy a hablar de la incineración es que el rastro de fuego ese es muy OP una corona, ¿eh? they walk me up ¿cómo? ¿me despertaron? no sé qué muerto ¡eh! un ítem dice un objeto debería recogerlo lo del rastro de fuego es una locura se va muriendo ¿qué me han dado? me han dado un ítem, ¿no? donde, en la B esto me da luna de armadura pesado tiene uno 2,5 por 2,4% de daño de hechizo y 140 de atracción de objetos ligado a Aboron Aboron es el caballero, ¿no? mi personaje como va muriendo vale incineración mmm meteor shower meteoros caen del cielo, ¿no? dañando a los enemigos y quemando el suelo venga está roto eso ¡eh, hey! meteor, ¿qué? wow vale, hay que dashear cada uno de los ataques de este tío vale un cofre cada uno se le gusta es el Vengeful Strike ah, vale aumenta la escalada también sube la rareza ¿vale? de novato a adepto me da 1% pero porque escala más o sea, es el mismo nivel es nivel 1 pero escala más incineración de nivel 1 al 2 me va a subir el nivel del Vengeful Strike o sea, el tier, ¿no? y deberíamos buscar más altares yo creo vale vamos a buscar altares a veces si seguías la luz encontrarás un altar al menos en la demo si seguías esta luz ¿veis esta iluminación más clara? era raro si seguías esa iluminación encontrarás altares un libro tomo secreto no, tomo sagrado, ¿no? ¿qué es esto? las páginas del tomo no sé cuánto vale práctico ganas 20% más de curaciones ganas 24% más de ofrendas de adeptos esto vale, es un bufo ok como arden, ¿eh? hay otro altar aquí arriba hay que ir a poner me gusta muchísimo que haya cosas que hacer en el escenario eso es una de las cosas que más me gustan altar de los destinos ¿puede ser? las figuras del destino observan si, si no sé ya saben qué opción vas a tomar sin embargo vale ganar 3 vanish ganar 3 rerolls o ganar 2 alteraciones vanish supongo que es desterrar habilidades ¿no? que no te salgan más reroll evidentemente es que te ofrezcan otras y las alteraciones no sé lo que es vamos a pillar eso otro altar aquí arriba como más le ha caído el meteorito encima hay 2 altares aquí bracero oscuro power será alguna especie de buffo ¿y esto? piedra de de conexión ah para atraer ítems o sea atraer los shards de experiencia y tal alteración ¿qué será esto gente? ¿qué ha hecho? no sé qué es la alteración voy a subir al nivel los meteoros los meteoros están rotos ¿no? vale aquí hay un altar pero no puedo bueno puedo atravesar esto pero a riesgo de hacerme daño creo no sé si me one shoteará cuánta gente ¿qué está pasando? me gusta que no haya daño por contacto me encanta que no haya daño por contacto a ver ¿qué tipo de legendaria sería sin fuego? vengeful strike lo subimos creo que rentaría mucho el trail of fire también es bueno pero esto es mucho daño pegamos un montón con esto y ya veréis cuando acabe la run y veáis el lobby ¿sabes? el o la zona de inicio no sé cómo podemos llamarlo es muy bonito la verdad el juego es muy bonito además tiene un pixelar muy chulo ¿qué es la roca? fragmento del caído a ver dice la piedra pulsa es como brilla o pulsa no sé cómo traducirlo esto con energía oscura ¿no? emana energía oscura ya me entendéis perdemos 33 vida máxima pero gano 24% de daño de ataque y 12 de spell damage gano menos 66% de hechizos o sea que mis hechizos son 66% más lentos o sea recargarán más lento pero gano daño sí los cooldowns gano menos 100% de daño contra enemigos que tengan menos del 50% de la vida ah no por encima del 50% de la vida pero gano 166 contra aquellos que están por debajo del 50% o sea no le pego nada a enemigos que estén por encima del 50% de la vida y como les mato con mis hechizos no me gusta nada de lo que me está ofreciendo quizá lo de la vida máxima pero esto es una troleada me parece a mí voy a pillar esto lo de las curaciones quitarme 33 de vida me deja 15 de HP máximo muy poca vida no deberías estar aquí dice vale yo voy de altar en altar macho a ver si encontramos alguno que nos cure me está poniendo hasta arriba aliento de fuego cada par de ataques hace un aliento de fuego esto es muy bueno espérate dame la espada nos aumenta hostias nos da bastante daño esto nos aumenta muchísimo el daño de 26 a 42 a 40 a 64 eso es muchísimo vale aquí hay un altar brasero oscuro que ya lo encendimos y esta llama vuelve de búsqueda dice pregunta y encontrarás otro fragmento del caído es lo mismo nada más curas tío es que lo otro quizá venga bien para la hechicera pero con este personaje creo que no renta nada muerte grande ¿no? ¿quién es? ridomi gracias por ese follow que grande ridomi ¿qué es esto? esta mina ¿te sientes? me siento ah voy más rápido tengo un buffo ¿veis que tengo como unas salitas en la cabeza? vale lo que estaría guapo es una curilla loco vale ¿cuánto durará el buffo este? mira puedo ya ir corriendo al mordekaiser este bien te doy yo corriendo dice te ordeno como una tarea derrotar a la muerte para esto te recompensas con mis poderes ahora obedece creo que han salido dos voces mis ataques tienen una probabilidad de crear una cadena que rota a mi alrededor ah ya me acuerdo de esta magia dice el el threshold es como el joder tío porque me cuesta tanto a veces traducir cosas el margen para stunearla se reduce un 18% rotate in play voy a pillar esto y se me ha ido el buffo tío espérate necesito ir recargando en serio tío es que no he encontrado curación en ninguna parte bueno no me he curado nada pero si no me equivoco mantienes los ítems mantienes los ítems esto es una locura lo de mantener los ítems es una pasada bueno este es el lobby o el si la base o como queráis llamarlo aquí suele haber como cosas de hecho podías salir al exterior en la demo y aquí van llegando los npcs debería volver al agua dice porque había una salida y podías ir al exterior si no me equivoco dice de vuelta por donde he venido pero aquí en la demo no había nada no sé si ahora había lore había como unos puntos aquí dice la escena aquí es morbidly no sé como es preciosa o de una forma grotescamente bonita o algo así no sé la ironía la entrada del underworld o sea la entrada del mundo subterráneo está en el pico más alto ha sido una gran escalada dice por suerte traje suficiente soga o sea eso nos explica que ha venido aquí escalando buscando la entrada al submundo al inframundo vale ese es todo el lore que hay aquí por ahora no sé si habrá algo más adelante no sé si el juego se guarda algunos secretitos guapos yo espero que sí tenemos el stash el alijo ¿qué es esto? demo unique immortal reliquia tier 1 me da 3 rerolls 3 banish y 3 alteraciones me lo voy a poner demo inmortal único será esto será un objeto para los que hemos jugado la demo o algo así un objeto dice nuestro reloj de arena te ha traído aquí te ha traído de vuelta camina hacia el agua una vez más héroe no podemos seguirte pero pronto otros vendrán con tu ayuda dice la muerte no sé cuánto por tus transgresiones te pondrá prueba por tus transgresiones o algo así vale por ahora no tenemos nada más no hemos desbloqueado absolutamente nada vale otra run vale no tenemos el equipo que mantenemos o sea mantenemos el equipo perdón tenemos el equipo que mantenemos mantenemos el equipo que hemos conseguido en la runa anterior puedes activar el autoataque con la Q vale yo no estoy usando nada pero el problema es que si atacas te mueves lento joder genial hijo yo en la demo tenía desbloqueado al mercader tenía desbloqueado a la hechicera y creo que alguna cosilla más vale ¿qué es este altar? piedra de poder te sientas en poder vale eso es un para pegar más fuerte ok esto no durará mucho vale rampaging strikes tus ataques se vuelven más fuertes y empujan a los enemigos me gusta esto para mejor es que el fin y al cabo es mi ataque principal tío ¿y esto qué es? ah mira de defensa vale estos altares me los tengo que ir aprendiendo para no malgastarlos ¿sabes? altar de devoción tus eh tus plegarias serán respondidas vale summer linda dame espérate meteor shower flare trail of fire además trail of fire dos cargas del dash invulnerable duración del fuego dame el ataque tío bueno el breath of fire es muy bueno al atacar tiro el aliento de fuego está bastante bien vale el bonfire no sé qué es me ha bufado ¿no? me ha puesto como un ganas 3 de vida y ganas 3% de curaciones estos son estos son los buffos que me acaban de dar ¿no? o sea son los buffos que he ido ganando con los altares estos altar de devoción sí más curaciones hemos pasado un 6% de curaciones da 3 cada altar de devoción es un 3% dice altar del del cisne ¿no? dice poner a prueba mi virtud solo es un pájaro estúpido la virtud tu corazón está corrupto menos 5 a la suerte tú muerto ¿no? ¡eh! me han dado una armadura 32 de armadura y 7 de vida ¡vámonos! bueno y como veis te van dando ítems también de mayor tier cuanto más lejos llegues breath of fire vehemencia tus hechizos son no el dash pillamos lo del dash vamos a pillarlo del dash vale lo del dash es muy bueno tío vale siento que en este juego no puedes dejar de moverte y eso me encanta porque hay de todo en el mapa hay un montón de altares y todos estos altares son nuevos han cambiado hasta la interfaz de los objetos de tu personaje han cambiado todo tío desde la última vez que jugué me hace muy feliz la verdad este cabrón tiene muchos rangos ese tío aquí me quitan 5% de los estudios y aquí me dan 1,5 cofrecito vale breath of fire incineración los enemigos arden al morir o sea dejan un fuego bien ¡eh! ahí está no todos ¿no? es una probabilidad ¿o qué? ah no los enemigos ardientes perdón ardientes ardiendo claro eso sí sinergizaba con el ataque de fuego de Summer pero tengo el ataque básico del otro bueno pero mira arden con el breath of fire cadenas de guerra las cadenas enemigos you hit shoot out shurikens shurikens pollos shurikens a ver los enemigos a los que pego disparan como shurikens ¿no? o sea puedes limpiar hordas mucho más fácil porque los shurikens pegan los de atrás ¡eh! botas 2 de movimiento 9 de armadura a ver move speed ok o sea es que el juego tiene un concepto RPG que a mi particularmente me encanta me encanta tío el que te den objetos que te los equipes que mantengas los objetos hasta la siguiente run me parece una gozada eso hay un altar aquí hoguera esto nos va a dar vida ¿no? sí no sí nos da vida las hogueras te dan vida máxima fantástico ¿esto que nos daba? suerte así que la tenemos en negativa la suerte ¿no? ¿dónde lo veo? aquí menos 2% un multiplicador para la probabilidad de bendiciones de los dioses ¿no? supongo que la rareza objetos hechizos y objetos o sea objetos vale dice la suerte no incrementa tu probabilidad de obtener objetos más raros vale porque abajo vi un altar mira ahí está ¿puedo atravesar eso? ¿pero cuánto daño me das? ah no puedes literalmente no puedes yo pensé que te haría daño simplemente pero no no puedes tengo más vida que la ruma anterior por la armadura y demás ¿no? y los altares ganas ataque speed cada vez que le aplicas ruptura a un enemigo las blades están muy bien y las cadenas también apoyan blades o sea llegará un momento que por ítems o sea cuanto más pensate una cosa cuanto más lejos llegas mejores objetos consigues y cuanto mejores objetos consigues más rápido llegas a ese punto ¿no? y al llegar a ese punto llegarás un poquito más lejos mejores ítems ¿entiendes? hay una progresión ahí en base a los ítems y eso está guapo me pegan poco supongo que por toda la armadura que he pillado diosa nueva mort la hija de la muerte pero quiere verla derrotado a la muerte por razones personales soul stealers tus ataques tienen una probabilidad de hacer aparecer fantasmas cualquier enemigo que lo atraviese estará maldito y perderá porcentaje de su vida actual cada vez que mates un enemigo hay una probabilidad de hacer aparecer un fragmento de experiencia fragmento pequeño de experiencia y los enemigos malditos tienen mayor probabilidad hacen aparecer cuervos cuando atacas enemigos se aplican maldición a pie a los cuervos vale vamos para abajo hay un par de altares por aquí tu arrogancia será no sé qué tu perdición yo no sé tiene una corona el tipo ¿qué significa la corona? devoción devoción era curaciones ¿no? sí la saqué las curaciones tío diosas nuevas por ahora son las mismas diosas o los mismos dioses que estaban en la demo ¿vale? no hay nada nuevo tus ataques abarcan un área más grande tus ataques son más rápidos tus ataques tienen la probabilidad de hacer 300% el daño un crítico básicamente vale más áreas más áreas está muy bien ¿qué es este dragón? de nuevo altar del dragón evidentemente a ver solo son lagartos muy grandes voladores velocidad velocidad de movimiento sí, sí, sí brutal velocidad de movimiento tío qué bueno macho ¿me sale aquí? sí velocidad de movimiento es buenísimo vale más altares aquí abajo hay que buscar constantemente altares es la chichilla del juego un brasero oscuro de este power esto nos daba spell damage ok todos esos buff hay que irse los aprendiendo altar de música 400 pull area para atraer objetos de más lejos los enemigos tienen 30% de margen de stum experiencia por segundo prefiero el pull area yo creo fragmento gordo los cuervos de pestilencia hacen bastante daño levantas esqueletos cuando matas a cierto número de enemigos y aplican maldición tus ataques golpean una probabilidad de invocar fantasmas vean negromancia a ver cómo es supongo que el margen de stum es el cancelar su autoataque ¿no? que les provoque una cancelación de autoataque un stagger o algo así coño qué susto tío hay sonido como te estoy poniendo ¿eh? cabrón hay que recuperar ha muerto uno dios se me lo he comido casi me lo hago perfecto y creo que hay un objeto en el suelo cuando un enemigo muere por maldición ganas daño permanente daño más 0,04 muerto también uuuh levantar esqueletos no sé qué venga espérate tenemos un par de items nuevos daño de hechizo 140 esto es mejor comparar equipar soltar y esto un torso comparar el mío vale me hace perder armadura me hace perder vida me da pull no sé qué y experiencia por segundo uuuh la experiencia por segundo no es malo ¿no? no sé qué elementos qué bombos están vale hemos conseguido matar al primer boss cosa que antes no pudimos esto me da vida 3 de vida fantástico vale no sé cómo se desbloquean personajes vale no me acuerdo cómo se desbloquea la hechicera vas jugando y ahora desbloquearás supongo no hay nada en las urnas un poco de oro y ya vaya mierda ¿no? me muero cuño pacto de guerra a pillar las cadenas estaban guapas metía en ruptura pero escúchame no consigo jurarme en ninguna parte brasero de piedra que no me acuerdo que hace spell damage quizá no lo sé no te conches su madre este que tira triple ataque y lo que tanquea el esqueleto ¿eh? vale vale por dios gente nos morimos en breve vale camina correr bien lo que quiteo es que me me quiero curar combustión cuando matas a cierto número de enemigos ardiendo una explosión ocurre bla bla me voy a ver eso ¿qué es esa cosa que me está persiguiendo? es un boss era un boss era un boss me ha soltado un ítem cadenas de guerra los voy a mejorar y me han soltado unas botas a ver velocidad de movimiento es lo mismo solo que pierdo armaduras o una mierda vale ¿qué? no sé no sé qué era el altar tío pero me ha dado el último pixel del área ¿desbloquearemos algo? boing boing buen detalle buen detalle buena animación ¿nos lo habéis currado? sí señor tiene un montón de dashes esta tía ¿no? o será porque estoy aquí y no hay dice no esperaba encontrar un guardián en las puertas de la muerte y carita de no soy un guardián solo vine buscando aire fresco esperaba encontrar a otros ¿no? sospecho que eres la primera en llegar ¿primera en llegar? ¿de qué estás hablando? ¿de qué estás hablando? dice me va a llevar un poco a explicar todo esto así que ¿quieres que vaya abajo con el reloj de arena? solo uno puede si salgo sigue aquí no la entrada de donde he venido vale personaje nuevo la hechicera estaba rota de hecho es el personaje con el que más lejos llegaba en la demo ahí está el tío este el renault reinault o reinault ¿cómo se llama el del dark? no puedo hablar con él el stash no puedo utilizar nada este corazón de aquí arriba no sé muy bien qué es esto no sé si significará algo o es parte de la decoración de vale no hay nada nuevo aparte del personaje en sí así que a la hechicera la vemos en el canal secundario ¿vale? ha hecho una run allí así que pásate tienes enlace en la descripción y ya después de verlo pásate por Twitch ¿vale? y nada espero que os haya gustado voy a darle caña pero caña caña a este juego tanto en directo como en el canal secundario así que ya sabéis nos vemos deja tu like x ch ch vamos ch 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 Gracias por ver el video.